No fue culpa tuya, tampoco mía Fue culpa de la monotonía Nunca dije nada, pero me olía Yo sabía que esto pasaría Con lo tuyo yo siento a mí mismo Siempre buscando protagonismo Te olvidaste de lo que un día fuimos Y lo peor es que Fue culpa tuya, tampoco mía Fue culpa de la monotonía Nunca dije nada, pero me olía Yo sabía que esto pasaría De repente ya no eras tú mismo Te dejaste por tu narcisismo Te olvidaste de lo que un día fuimos Mientras yo guardaba silencio El tiempo seguía avanzando Y tú me engañabas en secreto Y yo creyendo en tus besos falsos Este amor no duro para siempre Como esta canción Decirte adiós me duele, pero Se acabó, se marchito Prefiero recordarte en vez de odiarte Tú lo eras todo pa' mí y a tu lado yo quería tener un futuro Pero tú preferiste buscar otros brazos justo en los momentos más duros Yo sabía que esto iba a pasar Por eso es que ahora ya no me sorprende Y aunque sé que tú fuiste un error me enseñaron que de los errores se aprende No fue culpa tuya Y tampoco mía Fue culpa de la monotonía Nunca dije nada Pero me olía Yo sabía que esto pasaría ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.